Sí, ahí está. Seis, numeral uno, fracción uno, once, numeral uno, fracción dos, doce, numeral uno, inciso A, trece, numeral uno, fracción segunda, catorce, numeral dos, numeral dos, dieciocho, numeral uno, veintinueve, numeral uno de reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y diecinueve del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicación. Para el día hoy, trece de marzo del dos mil veinticuatro, se convocó a las personas integrantes de este Consejo Municipal Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria en modalidad virtual en las siguientes ligas que se les enviaron a sus correos electrónicos. H-T-T-P-S doble, dos puntos, doble diagonal, videoconferencia, telemix.com Está, no sé, no alcanzo a visualizar, a visualizarse, está el representante del partido PRI. ¿No está licenciado Marcos? No, no está. Secretaria, por lo que le solicito a la Secretaría proceder a pasar lista de asistencia. ¿Tiene desactivado su micrófono, me parece? Secretaria, a ver su audio. Tiene desactivado el audio. Ah, tiene desactivado el audio, compañera. No, 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 no. Presidenta, ¿se me escucha? Presidenta, ¿se me escucha? Bueno, ¿se escucha? Bueno, bueno. Te escuchamos. Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Ah, ok. Voy a proceder a pasar el orden de disca. ¿Medicio Horta Mendoza? ¿José Hijoel Alberto López Rodríguez? Presente. ¿Antonio Ruiz? ¿Antonio Ruiz? Mario Manuel González. Mario Manuel González. Presente. Iván Reyes, ¿Otras? Omar Mendoza López. Omar Mendoza López. Presente. ¿Presente? Marcos Alberto Sánchez López. Marcos Alberto Sánchez Férez. Marcos Alberto Sánchez Férez. Consejera Presidente, consejeros y consejeras electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, ¿Esta Secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal? Me está comentando, me gusta que se está conectando. ¿Se escucha? No, se corta mucho. ¿De verdad? Sí. Que pruebe volver a ingresar, pero creo que por su internet. A lo mejor es el internet, porque no contamos con internet todavía aquí. A ver. Omar Mendoza, Mario González, güero. Tenemos a dos consejeros, nada más. Sí, lo que estoy checando, que nada más están dos. El Alberto. Aquí dice que tu ancho de banda no es muy bueno, este, Bárbara. Este, de informática, ¿verdad? Ah, ya lo establece ahí. Es que aquí, este, no nos han instalado internet, estoy en el consejo municipal y renté una ficha de internet, que es la única que puede llegar ahorita por acá. Ajá, y luego tu audio como que se oye con eco. ¿Alguien que esté en su teléfono que le pueda reenviar la liga a Antonio porque dice que no se puede conectar? Por favor. En el grupo de municipales. Yo lo hago, si quiere. Por favor. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Esperamos unos minutos porque se está conectando Melisa y se va a conectar Antonio. ¿La siguiente? Sí, por favor, esperamos unos minutos a que se pongan a integrar a los consejeros porque están intentando entrar, pero no han podido. Vamos a esperar unos minutitos y... Ok, ok. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Soy Iván Reyes, el representante de... Estoy atento a la... Sí, representante, ya en un momento vamos a iniciar. Lo que parece que estamos teniendo problemas para que se puedan conectar los demás consejeros y representación, ya en breve iniciaremos. Espero. Espero. Gracias. Nada más era para reportarme. Gracias. 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 Iniciamos, ya se conectaron nuestros consejeros. Seguimos. Secretaria, ¿podría tomar otra vez la lista, por favor? Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Medicina Bónda Mendoza? Gracias. Presente. ¿Vaila Bónda Ríos? Gracias. ¿Antonio Ruiz? Manuel González Gómez. Manuel González Gómez. Manuel González Gómez. Presente. Hola, presentación. Partidos políticos, Partido del Trabajo, Iván Reyes Ordaz. Presente. Partido Morena, Omar Cruz Vázquez. El partido Mujer, Omar Mendoza López. Presente. Presente. El partido del PRI, Marcos Alberto Santos Pérez. Así como la representación de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia del poro legal. Secretaria, consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del poro legal, siendo las 15 horas con 20 minutos del día 13 de marzo de 2024, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyó a la secretaria para que se sirva a poner a consideración. ...el proyecto del orden de día correspondiente. Autorización considera presidenta, el orden del día que se someta a su consideración es el siguiente. Un último informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Mixerpe, Oaxaca, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la colegio electoral para la salvaguarda y cuidado de la documentación y materia electoral de la elección de conciendalías al Ayuntamiento de San Pedro Mixerpe. Muchas gracias secretaria, consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, está su consideración en el proyecto del orden del día. ¿Hay alguna observación? ¿No hay ninguna observación? Ninguna. Ninguna. No, ninguna. Gracias. Consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes de la Comunicación Municipal de San Pedro Mixerpe. Sírvanse a manifestar el informe con acta de aprobarse el proyecto del orden del día. Cuesta su consideración. Por favor, quienes estén a la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias. 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 Consejera Presidenta, esta Secretaría me informa que el orden del día ha sido aprobado con unanimidad de votos. La Secretaría continúa con el desarrollo del orden del día. Tenemos como único punto, informe que viene la presidencia del Consejo Municipal Electoral de San Pedro, Mixtepe, Oaxaca, sobre las condiciones del equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral para la salvaguarda y cuidado de la documentación y materia electoral de la elección de municipalidades en el movimiento de San Pedro, Mixtepe, Oaxaca. Es la cuenta de la consejera Presidenta. Muchas gracias, Secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? El informe al que voy a dar cuenta es el que se le circuló previamente. Es el informe sobre los condicionamientos. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Yo no. Te informo que se acaba de contactar el licenciado Marcos Santos con una del patrón McIny. Bueno, antes de seguir, voy a tomarle protesta de ley al representante del partido PRI, ya que es la primera vez que asiste a sesión. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, claro. Sí. Sí. Sí, protesto. Sí. 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 taque recolector de agua, ubicado a dos metros de distancia de la bodega electoral, se encuentran, en esto se llenan a través de la red de agua potable, bombeo, y si estas no se representan, y estas no representan un peligro para la bodega. Todo lo anterior se encuentra en buen estado. Ventanas, la bodega electoral cuenta con tres ventanas, y la bodega de materiales cuenta con cuatro ventanas, mismas que hay que sellar, lo cual ha sido solicitado a través del área administrativa correspondiente al sellado de las mismas. Muros, los muros son de ladrillo con concreto, repellados y pintados, se encuentran en buenas condiciones. Cerradura, la bodega cuenta con un solo acceso y será sellado a la recepción de los paquetes electorales, el material de que está hecha la puerta de acceso es de aluminio y la cerradura está en buenas condiciones. Piso, el material del piso es de concreto, se encuentra en buen estado. Seis, equipamiento. Todos los paquetes electorales se distribuirán en cuatro anaqueles solicitados al instituto. Extintores, uno de polvo químico ABC de seis o nueve kilogramos, un extintor por cada 20 metros cuadrados se ubicará estratégicamente señalando su localización y verificado de la vigencia de las cargas. Lámparas de emergencia. Se solicitó la dotación de cuatro lámparas. Señalizaciones. Se colocarán las señalizaciones de ruta de evacuación, no fumar, solo personal autorizado y área de escritor, bodega. Siete, mecanismos de operación. Artículo 171, 172, 173, 174 del reglamento de elecciones del INE. Inciso A, la presidencia del Consejo Municipal Electoral se hará responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento, considerando que el personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de los estibadores un personal. Las cajas con la documentación para acomodarlas en anaqueles dentro de la bodega. De lo anterior se llevará un control estricto numerado en cada una de las cajas, solo de acuerdo con la documentación que contenga. Ve, una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demás documentación electoral, y en su caso materiales electorales, quienes se entrenen al Consejo Municipal acompañarán a su presidenta o presidente, quien bajo su responsabilidad asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo que sean selladas las puertas de acceso a la misma, ante la presencia de consejeras o consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes. Para efecto de lo anterior se colocarán cajillas de papel a la que estampar del órgano electoral respectivo, las firmas de la presidenta o presidenta del Consejo, consejeras o consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos y, en caso, candidaturas independientes que solicitan hacerlo, quienes podrán observar todos los, en todos los casos que se abra o cierre la bodega, que se abra, perdón, y cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las puertas de acceso y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, pudiéndose documentar dicho proceso por parte de las representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes a través de los medios técnicos que estimen pertinentes. Inciso D, del acto de recepción descrito en párrafos anteriores, se levantará acta circunstanciada a la que consta en el número de cajas y sobres, así como las condiciones en que se reciben, de la cual se proporcionará copia a las y los detenentes del órgano superior directivo, de dirección del IEPCO. La presidencia del Consejo Municipal o el personal que designe para el efecto llevará una bitácora sobre la apertura de las bodegas en la que se centrará la información relativa a la fecha, hora, motivo de apertura ante la presencia de consejeras y consejeros electorales y de representaciones de los partidos políticos, y en caso de candidaturas independientes, así como fecha y hora del cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción de boletas hasta la fecha que se determine la destrucción de los sobres que contiene la documentación en los paquetes electorales por parte del Consejo General del IEPCO, y el control al resguardo de la bitácora estará a cargo de la propia presidencia del Consejo Municipal el modelo de bitácora que se contiene en el anexo 5 del reglamento de elecciones del INE. Insisto F, la presidencia del Consejo Municipal será la responsable de que todos los casos se abra o cierra la bodega, podría realizar labores que la normatividad señala en especial los dispuestos en los artículos 171, 172, numerales 2 y 3, y 173 del reglamento de elecciones del INE, por cualquier otra causa superviniente y plenamente justificada, que se convoque a los consejeros electorales y a las representaciones de los partidos políticos y de candidaturas independientes, en su caso para presenciar el retiro de sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega, así como estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, si así desearán hacerlo, dejando constancia por escrito en la respectiva bitácora. Medidas de seguridad. La presidencia del Consejo Municipal Electoral será responsable de la bodega, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismas que se registrarán en una bitácora. Inciso B, solamente tendrá el acceso a la bodega electoral a las personas autorizadas mediante acuerdo del Consejo, cuya designación se efectuará a más tardar el mes de marzo del presente año, en términos del artículo 167 y 168, numeral 2 del reglamento de elecciones del INE, a quienes se les otorgará un cafete distintivo que contendrá al menos número de folio, fotografía, referencia del órgano, cargo o periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia, mismo que deberá portarse sin excepción para su ingreso a la bodega. Este personal podrá, a su vez, ser removido y sustituido por la presidencia, quien informará a los integrantes del Consejo. Eso es lo que no, lo que es del informe. Y la bodega a la que se hace mención, bueno, en la oficina tenemos un cuarto, del lado izquierdo, son dos cuartos, se pusieron dos cuartos, uno para material electoral y uno para documentación electoral. Los requerimientos que se hace mención es las ventanas, todas las ventanas se van a sellar, no va a quedar ninguna ventana abierta, todo se sellará y la parte del, del, de la documentación es en la, en el lado, en el lado izquierdo sería, se va a dividir porque normalmente a veces lo hacen en un solo cuarto, pero ahora esta vez lo hicimos en dos, material electoral y documentación electoral. ¿Tienen algún comentario? Eh, sí. Pues mi comentario es de que, pues viene el tiempo de lluvia, no sé si igual ya se revió todo esto. No sé si en la... Ok. ¿Esa es tu, tu participación? Sí, porque bueno, probablemente puede haber alguna filtración y este, pues sí, es material delicado. Sí, mira, este, por eso en la, en lo que se puso en los requerimientos, en el cuarto ya checamos no, si en caso de lluvias o en caso de otras, de otros, ahora sí que elementos externos no, no afectaría en la parte que se, que se buscó para, para, porque bueno, nos habían hecho un comentario igual que estaban los focos muy bajitos, igual también la, los focos se van a subir más para provocar, no provocar otros incidentes. ¿Puedo participar? ¿Iván? Sí. ¿Sí? Eh, soy el integrante de, representante del Partido del Trabajo. Uh-huh. Eh, quisiera hacer una observación. Es, es posible que podamos hacer una inspección física de, de estos puntos en, en la bodega electoral, eh, para, o igual y como la siguiente, o hacer las reuniones presenciales, aunque tengamos estos medios o, o al menos en ese tipo de, de actos, eh, para verificar y probablemente para inclusive ver, ver la forma en cómo solucionar si se requiere poner alguna protección, sobre, sobre, sobre el techo, para que no haya filtraciones o, 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 o ver cómo sale el lugar, pues, es una, bueno, es una sugerencia que me gustaría, si se puede, tomar en cuenta, y es gracias, gracias por, Roberto, la voz. Sí. Sí, representante, eh, con respecto a lo que comenta, creo que usted asistió el día que le, que, que le mostramos a los representantes la, la bodega, físicamente, creo que sí subo, ¿verdad? Sí, sí subo, representante. Bueno, eh, a ese, a ese espacio estamos haciendo mención ahorita, que es la que está, la que está para bodega, y también se hizo una verificación previa con los, este, con los compañeros del INE, ellos fueron a, a revisar, a revisar, este, que estuviera bien, por así que bien, y luego él, perdón, los, los compañeros del INE hicieron una, una revisión previa, antes de, de, de proponerles a ustedes como bodega esta sede, junto con los consejeros, y hicimos los requerimientos, que creo que también, este, la secretaria les envió, les envió el documento de los requerimientos que se hacían, para que estuviera en óptimas condiciones la bodega. Pero sí, este, ahorita, por ejemplo, lo de que se hizo la sesión virtual fue por detalles de salud, y ya en los, te cuento, espero que ya se puedan hacer presenciales. Representante. ¿No hay algún otro comentario? No, de mi parte no hay ninguno. Ok, muchas gracias. Le pido a la secretaria continuar con el desarrollo de la sesión. Compañera Bárbara, ¿se nos escucha? Sí. ¿Oye? ¿Sí oye? No. Consejera Presidenta. Consejera Presidenta. Ya, ya te escucho. Y creo que es el único punto en el orden del día que se ha agotado el orden del día. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se ha agotado el punto, el único punto del orden del día, clausura de la presente sesión extraordinaria, siendo las 15 horas con 40 minutos del día 13 de marzo de 2024. Muchas gracias por su asistencia. Compañeros, bueno, la sesión ha terminado. La secretaria los va a buscar para recolectar las firmas para el acto. Muchísimas gracias por su asistencia. Compañeros, no sé si sea posible para mañana, veamos a las 10 de la mañana en la... ¿Sí me escuchan? Sí. Un poco. Son muy cortadas. Ajá, yo mucho. Hay mucho ruido. Bueno, en el grupo... En el grupo del WhatsApp les ha dado llegar la indicación para recolectar sus firmas. Correcto. Ok, enterado, gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, compañeros. Gracias, compañeros. Igual, buena tarde. Gracias. 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 Gracias.